Dulce Estinajita, endulzando cada momento. ¿Cómo está la familia pelotera? Me traje mi chupatín, me traje mi chupatín de chamoy. ¿Cómo están? Vamos a abrirlo. Mi chupatín de chamoy lo vamos a abrir aquí en Cancún. Y bueno, para contarles, les voy a contar, amigos, que el León, Grupo Pachuca, quiere al chiquete también. Grupo Pachuca quiere al chiquete. ¿Cómo ven? ¿Está bien? ¿Está mal? Grupo Pachuca quiere... Ah, está bien buena el chupatín de chamoy. Oscar, te discutiste. Sí. Aquí es Cancún, pero parece las varas, ¿eh? Es Cancún, pero parece la... Pero... Nunca había visto tanta gente en Cancún. Chingo de gente. Chingo de gente. ¿Qué opinan? Lo de Grupo Pachuca, que quiere al chiquete. No sé, no sé. No me convence. Sí, Luis Chávez es un jugador muy interesante, pero a mí no me convence. ¿Ustedes qué opinan? Por lo pronto le recomiendo el chupatín de chamoy. Está espectacular. Está poquísima madre. Y aquí el tuyón, desde la fiesta, desde la vacación en Cancún, Quintana Roo. Le recomienda el chupatín de chamoy. Está buenísimo, ¿eh? ¿A qué sabrá con chela? ¿Me la permiten? Pero pues de dónde chingados agarro una chela ahorita. Bueno, aquí los saludo desde Cancún. Y les digo eso. ¿Qué opinan? El Grupo Pachuca quiere al chiquete y ofrecen allá a Luis Chávez una feria. ¿Qué dicen? Supongo que Pachuca va a pedir al chiquete y una feria. Hay gente que dice, o sea, no confío que no venga, que venga la feria limpia. Mejor que, que salme un intercambio. Y aquí con billones de fondo. ¡Ay, mis pies! Está top, ¿eh? Muy top el chupatín de chamoy. Y bueno, ahí está la información. Ahí está la información. ¿Qué dicen? Chiquete por Luis Chávez. Lo quiere el Grupo Pachuca. ¿Qué dice la banda de peloteros? Dominguito aquí en Cancún. Dominguito a toda madre. Saludos, mi gente. Chupatín de chamoy. Empiecenlo a buscar ya. Empiecenlo a buscar ya. Espectacular. Saludos a mis amigos de la Tinajita. Saludos a la licenciada Tinajita. Siempre andan en los grandes eventos y nunca nos invitan. Saludos. Creo que andaban en la final de la Champions en Turquía. Saludos del Chullón.